...oportunidad Luis Román Díaz, a Freddy y José Rodríguez entre el grupo, así que buena oportunidad, está invicto, su única presentación como confinado en el ámbito profesional logró la victoria y esta noche frente a lo suyo tiene la presión de mantener ese invicto. Vamos al segundo asalto de un compromiso pactado a cuatro en otra noche histórica para el boxeo en este país que tiene semilla de campeones y a nivel mundial a Granea. Tanto lo esperábamos, el segundo asalto comienza con un poco más de acción. González un poco más goloso ahora con el ataque, un poquito más concentrado pero recibe una izquierda volada de parte de Luis Román Díaz. Está intercambiando golpes ahí en el corto con la emoción y la expectación de su grupo de compañeros confinados. Luce un buen movimiento el muchacho Román Díaz en cruz azul. Así que González tiene que saber que hay pelea. Está pisándose ahí en varias ocasiones ese problema de azul y de derecho cuando no han peleado mucho. Con una mucha experiencia. Han sido un poco más agresivos, consopensivos, pero han estado fallando en su combinación. Los dos lucen mejor, con el otro comienza el ataque. En el contraataque que es efectivo. Estamos solamente en el segundo asalto pero esto es un compromiso a cuatro así que hay que comenzar a apurarse ya. El primer asalto no hubo mucha actividad. Este ha sido más movido. Estamos directamente desde la institución de la penitenciaría de Bayamón para un hecho histórico por primera ocasión en el boxeo en el país. Ojalá hay metido las manos con fuerza. Estos muchachos prefieren que el otro comience el ataque para entonces ellos a contraatacar. Y siempre hay sufrido ante una actividad de esta naturaleza. El primer asalto con la obligación de los oficiales tener que decidir uno de los dos. Es un asalto donde no hubo casi acción. El que domine este asalto podría estar al frente de dos a cero. Ahora González se le encima y se agarran ahí en una esquina neutral. El legendario y veterano Quiñones Falú, el tercer hombre de muchas campañas. Uno de nuestros grandes oficiales, como tercer hombre. El boxeador sur lo tiene el pie derecho al frente. El boxeador derecho tiene el pie izquierdo al frente. Y cuando comienzan el ataque, si no tienen mucha experiencia, van a tropezar. ¿Qué es el caso? Ahí hubo un buen golpe de parte de Román. Y en el momento está González afectado todavía. Está mirando la esquina. Vamos a ver si votó el golpe. Un fuerte golpe conectado con Román Díaz frente a Héctor González. Visitó la lona de forma abrupta. Otra buena derecha que lo sacude. Está tomando el control del combate en estos momentos. Estamos en el final del asalto. Tremendo asalto, la campana. Tremendo asalto. El mejor de la noche hasta el momento. Bueno, las tiene pesadas las manos, lo insisto. El muchacho de aquí de la 10-72. Tienen ahí parte de sus compañeros. Por ahí vivo al pollo de Jesús. Alex, el pollo de Jesús. También está Dani Pepelle García, que fue campeón mundial en una oportunidad. El pollo de Jesús estuvo dentro de los mejores de su placificación. Medallista panamericano de plata. Pero está aquí confinado justo. Adán y García también el lobito sierra. Estamos bien, estamos trabajando bien. Simplemente no se me desespere. Con calma, con calma. La nueva es tú. Va a estar mal. Recuerda que es tundo, para acá. Y lo está haciendo. Esa recta por ahí está perfecta por arriba. Bien arreglado, vamos. Bien arreglado. Tengo un mapo. Por allá, por allá. Vamos, vamos. Vamos, voy arriba. No pierdas la tabla, oíme. No me tome esta roda, Luis. Ahí está la repetición de la caída a una combinación.